Segundo bloque del Calamo y su mensaje. Muy buenos días a los que recién se suman a este jueves 1 de agosto. Ya llegamos a este mes, cómo pasa rápido todo julio y cómo se nos está yendo ya el bendito mes de Ramadán. Recordamos que la abstención de comida y de bebida para hoy será desde el comienzo del rezo del Alba, Salat al-Bayar 6 y 22 y el iftar desayuno 18 y 15. Ahora vamos con información que le vamos brindando a través de todos estos programas, ya que el Centro Cultural Islámico custodia las dos sagradas mezquitas Ray Fahed. Cito en Bullrich 55 en el barrio porteño de Palermo, se encuentra abierto durante las 5 oraciones obligatorias desde el Fajer hasta el Iyá y luego Salat al-Tarabuea. Para el iftar desayuno en el rezo del Magrib se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con agua y dátiles como es la sumna. Esto también es muy importante realizarlo, ya que luego se puede pasar a realizar el iftar desayuno en comunidad y este acontecimiento o esta actividad, mejor dicho, se realiza totalmente gratuita. Eso también lo aclaramos. Ahora nosotros vamos con distintas súplicas que son importantes realizarlas en este bendito mes de Ramadán y, por qué no, durante todo el año. ¡Oh, nuestro amparo, cuando se cierran las puertas! ¡Oh, nuestro amparo, cuando se cierran las puertas! ¡Oh, nuestro anhelo, cuando se acaben las esperanzas! Y la muerte nos separe de nuestros familiares y compañeros Oh Allah, alivia nuestra soledad en la tumba Concédenos seguridad en el día de la resurrección Oh Todopoderoso, oh Perdonador Oh Allah, tú eres nuestro Señor, no hay otra divinidad salvo tú Distintas súplicas para este bendito mes de Ramán Y que, como lo decimos siempre, también sirve para todo el año Vamos a saludar a nuestro compañero de equipo, amigo y hermano, Yamil Fawaz Salamu alaikum, ¿cómo estás Yamil? Alaikum, salamu alaikum, muy bien, ¿cómo estás vos? Por tu voz me doy cuenta que dormiste poco Así es, venimos cansados Estás, ya estamos terminando, el cuerpo pasa factura, como quien dice, ¿no? Así es, no por el Ramán, sino por el esfuerzo, como decías hace un ratito, que genera realizar un programa de este nivel, obviamente Pero contentos, por supuesto Sin duda, absolutamente ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, siempre hablamos de la importancia que tiene el ayuno para el musulmán De la importancia que tiene el ayuno a nivel espiritual Y obviamente me toca a mí hablar de la importancia que tiene el ayuno para el cuerpo del ser humano Es decir, para la parte física Y dentro de los muchísimos beneficios que tiene el ayuno Hay ciertos aspectos más importantes que son la fisiología celular Es decir, toda la parte fisiológica del cuerpo El aparato digestivo El sistema nervioso Y el sistema vascular o el aparato circulatorio Específicamente hoy vamos a hablar del aparato digestivo o del sistema digestivo Todos sabemos, más o menos, en mayor o menor medida, cómo se compone el aparato digestivo Y que obviamente está relacionado cada órgano y cada parte del cuerpo entre sí Lo que muchos no saben es que el aparato digestivo A diferencia de otras partes del cuerpo Es un aparato o un sistema que se desgasta muy fácilmente ¿Por qué? Porque trabaja las 24 horas del día Todo el día, claro No hay feriado, no hay fin de semana Acá las 24 horas del día hay que trabajar Y digo que los fines de semana peor para algunos Y los fines de semana peor, como decís Sumado a esto, hay que agregar ciertos condimentos, digamos, de la actualidad Como por ejemplo el estrés Que en la gran mayoría de los casos, o en muchísimos casos, afecta directamente al aparato digestivo El ayuno tiene obviamente un efecto muy importante en todo el cuerpo Específicamente en el aparato digestivo Y específicamente en el hígado Sabes, Hallett, que el hígado cumple, además de funciones relacionadas con la digestión Cumple 15 funciones diferentes ¡Epa! ¿Tantas? ¿Tantas? Tantas, que obviamente no vamos a desarrollar por obvias cuestiones de tiempo Obviamente con tantas funciones, cuando uno realiza muchos trabajos juntos Se cansa mucho más rápido Bueno, el hígado es exactamente lo mismo A mayor cantidad de trabajo y mayor cantidad de actividades El vigor, digamos, es cada vez menos Y obviamente se cansa mucho más rápido Al cansarse mucho más rápido Una de las cosas que puede suceder es que secrete o genere más bilis Que es uno de los líquidos del cuerpo Y que obviamente esto va a perjudicar el funcionamiento Y quizás descuide otras de estas 15 funciones que tiene ¿Qué pasa con el sistema digestivo, con el aparato digestivo de los ayunantes? ¿Qué pasa con nosotros que estamos ayunando? Con nosotros que estamos ayunando Nosotros los musulmanes que hacemos un ayuno total Cuando digo total me refiero a que es no comida y no bebida O sea, absolutamente nada Hacemos descansar a nuestro aparato digestivo durante un mes Exacto Durante un mes, durante el día Exactamente, durante el día, por supuesto El hígado entonces va a descansar entre 4 y 6 Y a veces hasta 8 horas durante cada día de ayuno Pero vos decís 4, 6 y 8 y si más o menos ayunamos 12 horas Bueno, esto es Por más que estamos durmiendo Esto es una cuestión importante En realidad cuando nosotros dejamos de comer Que es cuando el hígado supuestamente va a dejar de funcionar No es que nosotros dejamos de comer y se para la función Sino que necesita, es una cuestión paulatina, digamos Hasta que llegue a cesar la actividad por completo Necesita un tiempo Lo mismo cuando nosotros empezamos a consumir alimentos nuevamente O a ingerir o a comer, o sea, desayunamos, digamos Para que llegue al máximo de las infusiones También necesita un tiempo Por eso se considera que el hígado va a descansar Más o menos unas 6 horas promedio por día Que igual es mucho Sin duda que es muchísimo Y aunque se considere poco en relación a las 24 horas del día Para el hígado es realmente muchísimo Y vos fijate que acá hay una curiosidad Las dietas que suelen mostrarse o que suelen ponerse o ofertarse Las que están de moda Las que están de moda No solamente me refiero a las dietas para adelgazar Sino las dietas como por ejemplo los ayunos de tomar solamente agua y demás No cumplen la misma función que cumple el ayuno del mes de Ramadán Y de ahí que el ayuno del mes de Ramadán Primero, como bien dice Allah en el Corán Fue también escrito o prescrito para las naciones y los pueblos anteriores Y segundo, que lo puede practicar cualquier persona Independientemente de la parte religiosa Independientemente de que sea o no musulmán ¿Por qué motivo? Por ejemplo, las dietas que dicen Bueno, no comemos nada durante todo el día O solamente comemos una manzana Una fruta o tomamos un vaso de agua Cualquier cosa que ingrese al cuerpo Por más mínimo que sea Hace funcionar al hígado y hace funcionar al resto del cuerpo Otro efecto realmente positivo del ayuno sobre el hígado Es que trabaja sobre la bioquímica de la sangre Que quiere decir esto Que una de las tareas importantes del hígado Es la de generar nutrientes Obviamente el hígado al estar más relajado Y al tener más tiempo de trabajo Digamos, porque no está ocupado en las actividades que tiene que hacer Va a poder juntar esos nutrientes con mayor facilidad Y por ende los va a poder quemar o metabolizar mucho más rápido Decía entonces como durante el día de ayuno No hay una ingesta importante El hígado va a estar obviamente más descansado Para poder relajarse Y juntar estos nutrientes Al juntar estos nutrientes más rápido Porque no está ocupado realizando otras cosas Cuando está relajado Y terminó su trabajo con los nutrientes Tiene tiempo de sobra ¿Qué hace? Genera más hemoglobina La hemoglobina es una proteína Esto es muy bueno La hemoglobina es una proteína Que está en la sangre Que lo que hay en los glóbulos rojos Específicamente se junta Que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre Por ende, indirectamente el ayuno también beneficia al aparato circulatorio y a la oxigenación Además tiene beneficios directos en el estómago Puesto que al no ingerirse alimentos No se generan ácidos estomacales Y, lógicamente, a pesar de que una persona pueda llegar a tener hambre Que generalmente el hambre genera este incremento de ácidos en el estómago Sucede lo contrario, digamos, de cuando la persona tiene hambre El estómago, al contrario de ponerse nervioso Es decir, quiero comer, quiero comer Por el contrario, se relaja ¿Es como lo que te dice? ¿Se me cierra el estómago? Claro Es una relajación total Para cerrar, quiero destacar que el Islam no solamente pone hincapié en algunos aspectos de la vida Como decimos siempre, es un sistema íntegro y completo de vida Sino que pone hincapié en absolutamente todo Hasta el detalle más ínfimo que es Cuando vamos a empezar a ayunar, hablamos de poner la intención Exacto La intención se pone en el corazón Pero, ¿cómo se traduce esto fisiológicamente? ¿Cómo se traduce esto en el cuerpo? Uno pone la intención en el corazón Esto es un estímulo químico al cerebro ¿Al cerebro qué va a hacer? Va a mandar estímulos nerviosos al aparato digestivo Y a decir, señores, a partir de ahora comenzamos a ayunar Esto realmente habla de un sistema íntegro y completo de vida Que no solo afecta al ser humano en lo externo Sino también en lo externo, en lo interno Yamil, gracias por tu columna La verdad que siempre nos enseñás cada programa un poquito más Gracias a vos Yamil Fawaz enseñándonos, como bien dije, un poquito más acerca del Islam Y este contacto que tiene la ciencia y el Corán, que es la palabra de Dios Nosotros vamos a ir a una breve pausa Y vamos a continuar con más El Cálamo y su mensaje hasta las 6 y 30 Quédense ahí que ya volvemos Aprovechen a comer ¡Gracias!